Buenos días, Luis. Bienvenido a nuestras instalaciones. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, David. Al igual que cada semestre, venimos de AENOR para evaluar que el control de calidad que hacéis sobre los productos certificados es conforme con las reglas de AENOR. Vamos para ello a valorar que los registros de control interno sobre las materias primas y el producto final son conformes. Vamos a visitar vuestro laboratorio para ver que los métodos de ensayo que empleáis, los equipos de medida que empleáis están calibrados y son los adecuados. Y finalmente iremos al almacén de producto libre para expedición para tomar vuestras representativas de la producción, ensayarlas aquí y posteriormente enviarlas al laboratorio externo acreditado para contrastar que los resultados son correctos y que todo está perfecto. Me encanta, me encanta vuestra propuesta de valor y estamos todos listos para recibiros a ese respecto. Muy bien. Vosotros lleváis colaborando, vuestra empresa lleva colaborando con AENOR en temas de certificación de calidad durante muchísimo tiempo. Sois vocales representantes en el Comité Técnico de Certificación Nº 35 de AENOR de yesos, escayolas y productos afines. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Bueno, casi toda una vida, te diría, más de 20 años, desde el año 1997 y la verdad es que creemos en este proyecto. Domingo, buenos días. Hola, buenos días. Te presento a Javier. Javier. Domingo, encantado, ¿cómo estás? Hola, Kai, buenos días, Javier. Bienvenidos a Loenco. A vosotros, gracias por invitarnos. Bueno, Javier, pues estamos aquí para ver los ensayos que hacemos para conceder la marca N en yesos. Pues sí, Loenco es uno de los laboratorios que AENOR tiene seleccionados para hacer ensayos, para dar consecuencias a la marca N. En concreto, en estas instalaciones hacemos muchos trabajos con uno de los elementos especiales, que es el yeso. Fantástico. Entiendo que ahora nos vas a mostrar o nos vas a facilitar una prueba de lo que hacéis aquí, de la actividad que desarrolláis, ¿correcto? Pues sí. Ahora, si queréis, si me acompañáis, vamos viendo algunos de los ensayos más característicos. Perfecto. Domingo, ¿te parece que veamos el ensayo al que se le somete al yeso para comprobar su consistencia y su homogeneidad? Muy bien, pues si quieres pasamos a ver la experimentación que tenemos aquí en esta bancada, con la cual hacemos el ensayo. En un principio tenemos una amasadora sobre la cual volcamos la muestra de yeso y la cantidad de agua predeterminada. Vamos batiendo durante un tiempo y posteriormente lo pasamos a la siguiente fase del ensayo. Este ensayo, Domingo, es muy importante porque es el que permite percibir al usuario final, en su casa, en una obra, la calidad y la consistencia del yeso y la homogeneidad del mismo. Efectivamente. Bueno, como ves, Yolanda, ya estamos en la segunda parte del ensayo, estamos en la mesa de sacudidas y aquí lo que hemos hecho es verter la muestra que hemos preparado en la parte anterior, la hemos metido dentro de un molde, desmoldaremos y procederemos a dar una serie de golpeos que nos indicarán la extensión que tiene esa torta y en función del valor que tenga, será apto o no apto. Bueno, Javier, este es el segundo de los ensayos de los que habíamos hablado, que en un principio hacemos en el Loenco para verificar la calidad de la marca N en los yesos. Entiendo que en este caso se trata de verificar la adherencia del yeso en un material como, por ejemplo, un ladrillo, ¿correcto? Efectivamente, lo que hacemos es pegamos una placa de acero al yeso y lo que hacemos es lo sometemos a una presión, una reacción perpendicular a este material y vemos, medimos esas presiones. Con eso entiendo que se comprueba la adherencia de este material, en este caso al ladrillo, y que otorga ese criterio de calidad al material, ¿correcto? Efectivamente. Por lo tanto, con la marca N... No hay sorpresas. ¿Qué productos tenéis certificados con marca N? Pues mira, con marca N tenemos lo que son las placas, todo tipo de placas, tanto la estándar, la hidrófuga, como también la de los techos acústicos. Luego tenemos los perfiles, montantes, canales y también lo que es toda la suspensión de todos los techos suspendidos. Y tenemos también lo que son los yesos y dentro de los yesos tenemos manuales de proyección y de ilusido. O sea que tenemos todo el sistema completo certificado AENOR. ¿Qué motiva una empresa, como la vuestra, la grande e importante, a solicitar y mantener en el tiempo la marca N? Pues yo creo que la gran reputación que tiene la marca N AENOR, lo que hace es cuando se asocia con la marca Pladur, las dos marcas crecen. ¿Las administraciones públicas y las grandes constructoras confían en la marca N y la valoran? Hombre, por supuesto, dan prioridad a la marca N con relación a lo que es el marcado CE. Entonces, tiene beneficios tanto desde el punto de vista de lo que es el ahorro del tiempo burocrático, como también los costes de no tener que inspeccionar las mercancías por la confianza en la marca N en cada obra. Pues abre puertas. Abre unas puertas inmensas y no solamente aquí, sino también en el extranjero. En Latinoamérica, por ejemplo, es una marca también que está muy valorada. En Latinoamérica, por ejemplo, es una marca que está muy valorada.